Flashback 2, la secuela del clásico juego de acción y aventura, vuelve de la mano de Paul Quisid. Es que te doy un contexto, y es que esta secuela del clásico juego de acción y aventura, de Flashback 1, regresa este mes de noviembre para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC, y está siendo desarrollado por Micro Eats y de la mano de Paul Quisid, el creador del primer juego, es decir, Flashback 1. Continúa la aventura con el mismo personaje llamado Conrad Vithar, un agente de la Galactic Warrior Investigation, que debe enfrentarse a la invasión de los Morse, y también rescatar a su mejor amigo, secuestrado por los Morse. El juego termina cerrando con una jugabilidad de plataformas 2.5D, con elementos de acción, exploración y puzzle, y es que el protagonista cuenta con una arma adaptativa que combate y evoluciona a la raro de la aventura. El juego tiene 5 niveles ambientados en el universo del juego a lo largo de la aventura de ciencia ficción con toques de Cyberpunk.